Vale, vale, ya me ha quedado claro. Tú eres de los que te gusta empezar desde el principio y primero abrir lo que es el álbum. Vale, eres clásico, como yo. Pues me gusta, me gusta, porque así vemos un poquito el inicio de la colección. Cómo es el álbum, la portadita, un poquito qué lleva esta colección. Imagino que llevará la guía. Yo creo que está a buena elección elegir primero ver este contenido. Así que nos vamos a ir a abrir esto que habéis elegido. Pero no os preocupéis, cuando acabe esto, si queréis, podéis ir a ver el otro vídeo, que no hay problema. Venga, va, vámonos a la mesa. Vale, vamos a abrirlo. Vamos a ver lo que contiene. Contiene tres ediciones limitadas. Muy buen. Cuatro Tactic Karten. Me viene en alemán porque lo he pedido a Sticker Point, una página bastante interesante, donde te damos más dinero. Y bueno, un poquito más. Supongo que un poco el tablero, la guía de todo el tipo de cartas que lleva. Y bueno, pues eso, el pack de iniciación. Así que nada, vamos a meterle mano. Vamos a abrirlo. Y ahora en la mesa le echamos un ojo. A ver cuánto sobre lleva, porque no lo he leído. Ahora veremos porque es una colección un poquito cara. Bueno, como veis, el Star Tech Pack viene sin montar. Viene lo que es el álbum. Es un álbum de estos finitos. No sé si cogerán todas las cartas en plan, con todas las ediciones limitadas y todo eso. Aquí tenemos la portada de la colección, que como podéis ver, viene la portada y la... Ah, no, este es el álbum. Y la contraportada, aquí está. Que la contraportada... Bueno, es esto, de la Eurocopa. Perdón. Portada y contraportada, para que lo veáis bien. Y bueno, viene la Chicken List de la colección, que bueno, que luego ahí se le puede echar un ojo. Pues bueno, todas las ediciones que hay. Y sobre todo, ya un poquito las cartas así un poquito más chulas. Que son... Aquí nos pone que hay desde Energy, Legend, Simiature Style, Master, Limited Edition... Bueno, aquí hay muchas ediciones limitadas y muchas cartas brillantes bastante difíciles. Normalmente, en Eurocopas y Mundiales siempre suele haber contenido de cartas más difíciles. Y no iba a faltar menos en TOX, que son profesionales en ello. También nos viene esto, que bueno, que nos viene a decir cómo es cada carta, cada sección. Que bueno, aquí podemos destipar un poco cómo son las normales. Aquí existen también paralelas en TOX. Existen estas que están las básicas. Y luego las cartas paralelas, que vienen en azul, en verde, esmeralda... Bueno, luego hay numeradas... Bueno, como podéis ver, es de todo. Yo creo que esto no lo voy a destripar mucho, porque tampoco es una cosa que si al final te haces la colección... Esto mola luego tranquilamente en casa, de estar ahí leyéndolo y divulgándolo. Aparte que está en alemán, y como comprenderéis, voy a leer poco. Poco voy a leer en alemán. Puedo un poco intuir por encima. Pero bien, lo tenemos aquí. Y también nos viene lo que es el tablero de juego. Esto es el tablero de juego, que si lo hablo por completo... Pues el típico tablero de juego de TOX, de Match Attacks. Bueno, y muy parecido al de Adrenaline. Y por último, vamos a ver cuántos sobres lleva. Y es que es lo que vamos a abrir, que es lo que nos interesa. Lleva tres sobrecitos, bastante interesantes. De ocho cartas, eso sí, no doce. Como nos tiene acostumbrado con Match Attacks de la Champion. Y el sobrecito de las limitadas, que aquí entiendo que van las tres ediciones limitadas que nos regalan con el Star Tech Pack. Venga. Ahora sí, nos vamos a lo que es la mesa. Y así, pues abrimos los sobres, que ya hay ganas. Vale, chavales, ya estamos aquí en la mesa. Tenemos aquí los tres sobrecitos. Vamos a abrir los sobres. Vamos a abrir los sobres normales primero. Y ahora cuando los tengamos abiertos, pues ya vamos a ver aquí en mitad de ver qué nos toca. Interesante. Bueno, aquí viene el tema de la aplicación. Y vamos con cartecitas. Ya la primera que nos toca De Danso, selección Por la bandera, no me la sé, perdón De Austria, aquí la tenemos, Austria ¿Veis? Aquí lo que os decía Aquí tenemos a Dembélé con Francia Que bueno, que sale la bandera de Francia Pero ni el escudo, ni la equivación de Francia sale Que esto un poco pierde la esencia de la colección Pero bueno, ahí la tenemos, Dembélé Nos sale una capitán En este caso del jugador del Gran Madrid David Alaba, austríaco también Y esta, si veis, tiene como un brillo especial El fondo está bastante chulo Son cartas bastante bonitas Aquí tenemos una Hero, aquí tenemos la Hero De Broca, perdonadme mi pronunciación No voy a saber pronunciar todo esto, que me parece que es Armenia No, Albania, perdón, perdonadme Albania, es que no me sé todas las selecciones Y bueno, tenemos aquí una Golden Classic En color verde, que esto es Lo que estoy hablando, que son paralelas No sé si de estas paralelas pueden llegar a venir numeradas Lo desconozco, lo iremos descubriendo Según vayamos abriendo la colección La de Harry Kane, que como veis La selección inglesa tampoco Sale con su equipación oficial, pero bueno Uy, que se me cae Harry Kane He molestido para la siguiente Esto no había numerado ni nada England Y vamos con la Ultimate de Lukita Lukita Modric Fijaros en estas Ultimates, que también son bastante bonitas estas cartas Veis el reflejo de Topps ahí en el fondo Está bastante, bastante chula Estas Ultimates Venga, primera de la selección española Ferran Torres Es una carta básica bastante, bastante chula Aquí tenemos al jugador del Barça Y por último, Diego Costa De la selección portuguesa El portero Que no se ha salido Bueno, primer sobrecito No está mal Una Ultimate Jugadores reconocibles Interesante A ver si nos sale algo tocho en el starter pack Es difícil, pero oye, podría ser Venga, más de la app Y vamos con Alexander Ba Ahí tenemos La Zobik Otra hero Este caso De la selección francesa Chouameni Jugador del Madrid Otra capitán Bien, capitán de Van Dijk Fijaros que bonita también Holanda sí que está eso Y ojo, paralela Paralelita De color azul De Jude Bellingham Jugador del Real Madrid Ahí lo tenéis La paralelita de Jude Bellingham Muy chula Y tiramos a Mira, Italia Era Italia el que me faltaba por decir Había dicho Francia dos veces creo Pues eso Italia tampoco viene con su equipación oficial Aquí tenemos a Spinitzola Y a Sou Y a Kavak de Turquía Venga, vamos a por el último sobre de Star Trek Pack Y luego abrimos la que es la limitada Venga Último sobrecito Del Star Trek Pack Aquí como veis tenemos la de la aplicación Venga, nos sale Lewis Jugador inglés Uy, que estaba un poco pegada Nos sale también Nicola Stansion No sé si lo he pronunciado bien Capitán Capitán Venga, una Hero Muy bien Hero de Sesco Venga, hay otra paralela Parece que salen paralelas en todas Te puede salir azul o verde No sé si habrá algún color más Este jugador portugués Palinha Venga Aquí tenemos a Onana De Bélgica También tenemos a Dennis Babbrou No sé si lo he pronunciado bien A Sakiri Y por último A Yilmaz También jugador turco Venga, vamos a por el solecito de limitadas Y así Dejamos abierto completamente todo el Star Trek Pack Venga, vamos a ver Qué cartitas limitadas nos ha tocado Ah, vale, nos saldrán Claro, las tácticas que nos faltaban Táctica que siempre vienen Vamos a ver Táctica Aquí la tenemos Otra La del VAR Y otra Ya sabemos que un jugador inglés nos ha tocado ilimitada Vamos a ver Vale, ojito Que nos sale La Power Limit Edition No sé si esta Viene Viene Está guapísima, eh Con Ronaldo Con Rodi Con Kevin De Bruyne Con Kane Madre mía Con Musiala Con Camavinga Un montón de jugadores muy importantes De esta Eurocopa No sé si esta edición limitada Viene con el Star Trek Pack Lo tengo que mirar O es que hemos tenido La suerte del copón Yo creo que vendrá con el Star Trek Pack Junto con esta Para la aplicación Y esta ¡Oh! Estas son las limitadas Que nos pueden salir No sé si son Fijas O son al azar Pero ojo Que nos viene la limitada De Cristiano Ronaldo Del bicho Muy bien De Bellingham Vale, pues yo creo que Si son estas tres limitadas Las que me han tocado por suerte Tiene mucha suerte Me tengo que informar Ya sabéis que no soy de informarme Antes de abrir Me lo encuentro Porque es que si no No tengo sorpresa Fijaros que tres limitadas Me han tocado Imagino que irán en todos Los Star Trek Pack Si me entero Y lo sé Os lo pondré Pues abajo En el texto Para que lo sepáis Porque como en este momento No lo sé Pues os lo tengo que decir así Bueno gente Abierto el Star Trek Pack Ya habéis visto el Star Trek Pack De la colección de la Eurocopa Así que ya sabéis Dejar ahí me gustas Suscribiros al canal Suscritos Dejar comentaros Que tal os ha parecido El Star Trek Pack Que nos pueden salir al azar Una y luego volver Y ver la otra Que no pasa nada El teatro de cantado Venga que sé Que estás ahí Haciendote el interesante Te dije uno ¿Verdad?